Corinthians, grupo de la Copa Libertadores, señores, aquellos que dicen Corinthians es el cuco, pues les informo que quedó tercero con 7 puntos. No puedo ver acá sus 6 partidos, solamente veo los últimos 5, pero me parece que recién en el último partido tuvo una victoria. Antes de eso fue una derrota, un empate, dos derrotas. El primer partido es lo que no puedo ver acá ahorita, pero más adelante voy a abrir una página para ver el detalle de los 6 partidos. De los últimos 5, de los últimos 5, solamente he tenido una victoria en la Copa Libertadores. Solo una victoria. Así que tan cuco, tan cuco, definitivamente, definitivamente, todos los equipos brasileros son de temer. Pero lo mismo dijimos, y dije yo también de Goyás. Goyás es un equipo de media tabla en Brasil, de media tabla. Y yo no vi que en ninguno de los dos partidos, ni en Lima ni en Brasil, nos pasara por encima. Corinthians no es un equipo de media tabla, indiferentemente de qué posición se encuentre ahorita. Puede que tenga una campaña, una mala campaña este año, pero no es un equipo de media tabla. Puede que esté en media tabla en esta campaña, pero no es un equipo de media tabla. Pero vamos a ver, vamos a ver. Solamente hizo 7 puntos con una diferencia de goles de más uno. Yo creo que la... Y sus rivales, esto sí está para destacar, sus rivales no fueron, pues, Boca, River, Inter, el Inter de Porto Alegre, o sea, sus rivales Queen fueron, les digo, Independiente, Argentinos Juniors, Corinthians, y Liverpool, Liverpool de Uruguay. Esos fueron sus rivales. Argentinos Juniors, Independiente, y Liverpool, tranquilamente puedan haber estado en la Copa Sudamericana. Tranquilamente. A esos rivales, Corinthians no les pudo ganar. ¿Les sigue pareciendo un cuco a Corinthians? A esos, contra esos rivales, Corinthians quedó tercero. ¿En serio creen que Corinthians es el cuco? ¿En serio? Repito, los partidos hay que jugarlos. Corinthians no es un equipo de media tabla, Corinthians es un equipo top de Brasil, pero su actualidad no es buena. El equipo top, si estuviese en su prime, ni a Independiente, no hubiese dado, no hubiese dado ventajas ni contra Independiente, ni contra Argentinos Juniors. Solo superó a Liverpool en la tabla. Yo no sé si actualmente, Corinthians sea el cuco. Vamos a ver, ahora sí, los últimos partidos de Corinthians. Ah, más que todo los de la Copa Sudamericana. Ah, perdón, vamos a ver en qué posición se encuentra ahorita en el Brasileirao. Corinthians, el Brasileirao tiene 20 equipos, y Corinthians se encuentra en la posición número 15, señores, 15, 15, no está peleando arriba. ¿En serio es el cuco? ¿Es el cuco que nos quieren vender? Repito, los partidos hay que jugarlos, Corinthians es un equipo grande, pero no tiene una buena actualidad. no hay que tampoco negarnos ante esa posibilidad, porque no tiene una buena actualidad. Está en el puesto 15, con 12 puntos, a 18 de Botafogo, que está primero. está a 18 puntos del puntero. sus últimos puntos son, denme un segundo acá, voy a mandarle, para saber si seguimos o no de largo con el en vivo, porque la conversación está interesante. Déjenme mandarle un mensaje a mi novia, a ver para cuánto tiempo tiene abajo en la cocina, porque en cualquier momento me viene a tocar la puerta, y chau, chau en vivo. En cualquier momento me viene a tocar la puerta, y chau en vivo. Tengo que apagar todo, porque ya adquiere su cama y listo. Pero bueno, ya a ver, este, los últimos partidos de Corinthians. A ver, el último partido fue, perdió 1 a 0, contra Atlético Paranaense, le ganó de visita 2 a 0 al Santos, empató a 1 con Cuyabá, perdió 3 a 0, contra Independiente del Valle, perdió 2 a 0, contra el América MG, le ganó en penales 3 a 1, ante al Atlético Minero, esto por octavos de final, de la Copa de Brasil, le ganó 2 a 0 a Fluminense, empató a 0, contra Argentinos Juniors, Argentinos Juniors, con un hombre menos, perdió 1 a 0, entre Flamengo, perdió 2 a 0, entre Atlético Mineiro, empató a 1 con Sao Paulo, perdió 3 a 0, con Botafogo, empató 1 a 1, con Fortaleza, perdió 1 a 2, contra Independiente del Valle, Independiente del Valle, fue a Brasil, y le ganó a Corinthians 1 a 2, perdió con Palmeiras, 2 a 1, le ganó en penales 5 a 4, a Remo, Remo, pues, en penales, o sea, no le puedes ganar a Remo, en tiempo regular, bueno, perdió con Goyas, 3 a 1, perdió con Goyas, 3 a 1, Goyas, ese equipo que, ese equipo que no sé, de dónde sacó dos goles, en el Monumental, creo que aprovechó, las dos únicas distracciones, que tuvimos en el partido, y metió dos goles, que por suerte, después empatamos, en los últimos 7 minutos, ya, contra ese equipo, que no sé de dónde, nos metió dos goles, y contra ese equipo, que no supo dominarnos, en Brasil, que nos ganó 1 a 0, con un gol de otro partido, contra ese equipo, perdió 3 a 1, ¿en serio creen que Corinthians, es el cuco? ¿en serio? luego perdió en Brasil, 0 a 1, luego no, perdón, antes, estoy yendo en retroceso, antes de eso, perdió 0 a 1, en Brasil, contra Argentinos Juniors, en Brasil, le ganó 2 a 1 a Cruzeiro, perdió 2 a 0, contra Remo, contra Remo, no lo sé, de verdad, le ganó 3 a 0, a Liverpool, el único partido, creo que le ganó, y ese fue el partido, que no me mostraba, en la tabla me mostraban, los últimos 5, el primer partido, por fase de grupos, de Sudamericana, fue ese, 3 a 0, contra Liverpool, entonces, qué decir, qué decir, de Corinthians, que de 6 partidos, ganó 2, empató 1, y perdió 3, perdió 3, está decimoquinto, en su liga, perdió, contra Goyas, el equipo, que no nos, supo poner en apuros, a nosotros, perdió 3-1, perdió feo, o sea, en serio, en serio, ven a Corinthians, como el cuco, en serio, y repito, si, es un equipo, es un equipo, es un equipo, es un equipo, lo mismo que dije, contra Goyas, ojo, ahí están todos, mis videos, es un equipo, es un equipo, es un equipo, a los equipos, brasileros, no hay que verlos, por encima del hombro, los equipos, brasileros, tienen esta casta, no es un equipo, que repito, que esto quede claro, que esté en media tabla, no quiere decir, que sea un equipo, de media tabla, que esté en media tabla, es su actualidad, y que me dice su actualidad, que no es buena, es un equipo, top de Brasil, con una mala actualidad, a este equipo, estamos actualizando, su actualidad, no estamos actualizando, no estamos, perdón, analizando su historia, nadie acaba, de descubrir la historia, que tiene Corinthians, estamos analizando, su actualidad, y su actualidad, no es buena, este equipo, es el cuco, al que todos, le tienen miedo, en serio, en serio, ya pues muchachos, eso sí, la U tiene que levantar,